Amanezco en Sinaloa Me esperé a un hombre trajeado, hombre serio y muy formal Resultó ser bien sencillo, hicimos buena amistad Les confieso la misión no era muy fácil Para Discovery Channel, hacer un documental Por varias partes del mundo, a él me ha tocado andar En cuestiones de trabajo no piensen que turistear En Tailandia y Palestina, Colombia y el Ecuador Nicaragua y Amazonas, el Congo África miró Charola de periodista, la que porta Antropólogo y poeta, también es su profesión Si quieren saber quién es, es Pablo García Inés Nació allá en Prosperidad, ahora vive en Lavapiés Su madre a un pilar muy fuerte, pues le trajo buena suerte A Don Luis García agradece por la crianza que le dio Mis hermanos los aprecio y los estimo Saben que cuentan conmigo para cualquier situación Y desde las tierras de España, le apodaron el tranquilo Inspirado en Peter Pan, hasta la guerrilla de las FARC Ya es conocido, mirando hacia la sierra de Bayregueto En sus patillas los rasgos más distinguidos por el té Tiene amistades muy grandes, una de ellas es Miguel El otro es mi compa Curri, Maldomar está con él Platicando con pilotos y sicarios pistoleros En la fiesta de los jefes se amanecen días enteros En haciendas o en los ranchos con plebitas Bailándolas y escuchando la banda y un norteño Aquí no todo es trabajo, venga mi amigo español Brindemos cerveza hermano y una copita de ron Y para hablar de proyectos, el México es el mejor Si no lo hay va a ir al guato, a la sierra subo yo El que no arriesga no gana, dice un dicho Platicando con los capos a un arreglo llego yo Si quieren saber quién es, es Pablo García Inés